va Antonella aquí ve flim 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 Antonella ahí la voy a mi aquí Antonella flim 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 Antonella Nelita aquí ve flim 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 aquí oh wow ya se canso es lo que no me gusta mire que me mete las manitas Antonella damela aquí está ah vamos todo volumen bravo aquí está flim 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 va a todas velocidades va a todas velocidades ahí grande grande que le puse papá y ahí la van a un anillo vamos a un poco ah allá está ya lo agarró wow felicidades va aquí aquí flim 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 guau guau ella dice que va a 90 km por hora guau 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 Va a traer ese cangrejo que es suyo mi amor Eso Ya es suyo Bravo, 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 bravo Y luego aquí Ay mi amor Ya le hicieron de hundiar mucho Ya descansó Ahí veo una gotita de agua de saliva ¿Dónde? En este ladrillo ¿En el ladrillo no tiene su pie? Puente dos Del otro ladrillo Ajá, en ese, el siguiente Ajá, ahí hay saliva Saliva, eh En el tonel Andaba viendo Vaya mi amor Pero ve al frente Pobrecita si se emociona Va a mil kilómetros por hora Guau mi amor Ya casi llega la meta ¿Se cansó? Mira lo que lo agarran Es el premio Ya se lo dejo Un ratito Que lo toque Que lo agarre Y después lo quite Y luego lo ponen Bravo, felicidades Lo lograron Va, ya estuvo Ya Ahora Ahora Guau ¿Vas a hacer la buena? Antonella Bebe Allá ve Ahí va otra vez Vamos Antonella Que no vaya a tocar Al ojo Va a ser recto Vaya a ser recto Es que no ve el frente No No le pusimos las rodilleras No Hoy sí Para Son efectivas ¡Bravo, bravo! Último Aquí está el premio Aquí está el premio Plin, plin, plin Plin Mucho de chocolate Vaya a traerlo Vaya a traerlo Cuidado No va a chocar ahí Que no ve No levanta la cabeza Ay, ahí Se dio ¿Se dio? Sí Aquí Y ya no saben dónde se volvió Aquí, plin, plin Ahí no, ahí no Allá Llámelo amor Antonella Aquí Antonella Aquí Antonella Eso no Se desconcentró Se desconcentró Vaya Llámela ¿Cuántas carreras has pegado? No sé Porque antes de grabar el video Ya había dado varias Sí Sí, va Ajá Es que está dispuesto Y va a caminar Depende Cuánto le es el sistema Es que sinceramente Que así no lo ponemos a batear Bien, bien inteligente ¿Le da el premio? Un ratito O lo que lo toquen Bien salivosa Andamos ¿Le voy a dar agüita? Dele agua Eso sí No le va al alcohólico Vamos Agua Agua Hay que hidratarse Ya hizo ejercicio Tiene que hidratarse Está agarrando fuerzas Para la otra carrera Estamos entrenando a Antonella De modo que ella pueda Ya para su cumpleaños Ya pueda caminar ¿Cree que vas a poder? Si le damos ese ejercicio Sí Lo que pasa es que Solo sentada Lo mantenemos O allá en la cunita Oiga, dale bien Amor Hoy sí Póngale prenda ya De nuevo, mi amor Sí, deja el cangrejo Allá está Espérame Antonella Agua Sígalo Es un arduo entrenamiento Es que va recto No ve enfrente Pruebe topa con las cosas Llámela, llámela Antonella Tiene que aprender A manejar más Ya sabe que es loquito Pero no lo agarra Llegamos que llegó a la meta Bravo Atonella Es que lo que no me gusta Es que meto el dedo Vamos, mi amor Se tiene una gran energía Pero con cuidado Llámela No se despide No se despide No se despide Quedan mejor Ya lo habías visto La tierra Es que ya andan bien emocionadas Se tiene la fuerza en los pies Ese es el huevo El huevo El huevo que come todos los días Es proteína La proteína La ayuda Antonella Antonella hermosa Ahí está otro rico engrejo Le voy a traerlo Cuidado, mi amor Ya se va a caer de cara Bebé Despacito Sí Antonella Ni la canela Eso sí no Allá está Allá Despacito Váyase De pie El amor Está yendo recto Ya se quiere parar Mejor que ya para Que se pare Ahí vea Va, pare Quiero verla Paradita Vamos Flexione las rodillas Apóyase Pega el brinquito Muy bien Bueno, ni modo Llámela Vamos a tener la pármica Eso Ya vea Din, 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 din Estos son los zapatos de papá Din, 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 din ¡Oh, wow! Queda aburrido a seguir el cangrejo Que nunca lo agarra Hoy ya cambió trayectoria Va a agarrar la banana Allá está, ve Saliva Anda echando saliva Dice Como que está cansada Bueno, mamá Yo creo que ya terminamos El ejercicio Ha sido muy satisfecho Porque a tonela ya pegó una buena carrera Yo creo que va a dormir Sí, va a dormir Ahora llámalo otra vez Din, 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 din ¡Alto! A tonela A tonela Din, 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 din Me está estorbando De sus bananes Tiene que aprender a dominar sus obstáculos Ese banano le está haciendo estorbo al limpiecito Déjelo por ahí Que piensa que es basura Miren pues, piensa que es basura Se tiene a ver hasta lo más diminuto Por eso hay que tener bien aseado Imagina Amor Agarra el cangrejo Tiene un montón de babas Pobrecita mi vida Ay, ese banano se paró solo Ay, ya se quedó pegado Ya no lo va a quitar de ahí Ese banano travieso Ya se le quedó pegado Cuidado mi amor No Tiene fuerza Va, el cangrejo Cangrejo Cangrejo, cangrejo, cangrejo A tonela es tremenda Nadie la domina Nadie la detiene Es complicado Ya no caen esas tapas Ya no Ya no caen esas tapas Antonella Ya mucho Antonella Ese banano travieso Ya está Ya está Ese banano travieso Antonella Aquí está Ve Vamos a poner el cangrejo que camine Con esto nos vamos Cangrejo, palanchín Camina Antonella Allá está Ve Síganlo Síganlo Hoy sí Atrápelo Allá va Pero las patitas No pueden Terminicarse No No Aquí está la comida Tocada ¿Van a tonela? Allá va Ve Ahí está Ve Allá va Ve Seguina Aquí vamos Ay no El cargado desespera No se lo voy a apagar Vaya ¿Te agarró? No Yo creo que sí Tanto Bueno Nos vamos Bueno En conclusión ¿Conclusión? ¿Nada en la boca? No 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 Vamos a De la Cuidarte Y dígale Bye 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 ¿Cómo ve usted El El Si No mi amor Así no Va Hay que lavar Las manitas Para empezar Este es Antonella Y su desarrollo Diez mesecitos Y ya puede gatear A su perfección Podemos decir Que hace Rado de gateo La meta ahora Es que dé Los primeros pasos Que separen Que separen Bueno Separa Separa Susteniéndose Así es Me voy a lavar Las manitas Las caras Bueno Les pidas Saludos a todos Pasen ahorita Y que Dios te olvide Todo lo que hagan Hasta la próxima Acá Hay que darle bien Las manitas Sí Con agua y jabón Ya estamos Tezando Hoy sí Va a dar la buena Dormir Sí Porque hizo ejercicio Ya mi vida Ya Ya va a estar Lo siento Ay No quiere que lo lave Ya quiere leche Bien 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 Bien